La conozco como una profesional bastante meritoria, trabajadora y dedicada. Desarrolló el departamento de gastroenterología pediátrica del Hospital Rodríguez Rey Cabral. Fue, podríamos decir, si quiere, la primera gastroenteróloga pediatra del país. Hemos recorrido un camino casi aproximadamente de 40 años, donde gran parte de lo que se dice la vida de mi profesión ha estado en este hospital. Es la primera directora del Hospital Rodríguez Rey Cabral, la primera mujer que ocupa ese puesto en el Hospital Rodríguez Rey Cabral. Y además, tengo que decir que ella creó la residencia de gastroenterología pediátrica, la primera residencia de gastroenterología pediátrica en el país. También ella es profesora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Cuando fui directora, decidí hacer una alita, una pequeña sala, para los niños de cáncer, ¿no? Aunque yo soy gastroenteróloga pediatra, tengo esa pequeña debilidad. Ella siempre vive indagando y buscando cómo ayudar y cómo mantener las dos áreas, tanto gastro como nutrición. Y siempre vive buscando ayuda por fuera, en diversos programas e instituciones que tenemos algunos aquí. La doctora Mirena Cabrera, desde muy joven, viene luchando por hacer cambio, por perfeccionarse, por mejorar, por desarrollarse y por hacer presencia en nombre de las mujeres en la República Dominicana. Estoy haciendo residencia tercer año en gastroenterología pediátrica y nutrición. Soy formada de Robert Reed, también como pediatra. Concursé y entré a la segunda residencia de gastroenterología pediátrica con la doctora Milena Cabrera. Cuando iniciamos este proyecto, que ya estaba empezado, no teníamos el área de gastroenteroscopía, pero gracias a la lucha y a los conocimientos de la doctora y su alto luchar por todo el bienestar de nuestra residencia, se logró ya esta área que nos hace más profesionales, más capaces de salir a la calle y poder trabajar con nuestros niños. Ya que adquirimos un nuevo conocimiento en nuestro país, República Dominicana, que no tenemos que ir al extranjero a buscar esta calidad de estudio, sino que aquí mismo lo podemos obtener. Esta residencia es muy importante, ya que en el país, como le dije, es la única residencia de gastroenterología pediátrica, nutrición y endoscopía en República Dominicana, en el Caribe y Centroamérica. Por eso es de vital importancia. Gran parte de mis días lo paso aquí en el hospital y la finalidad de preparar a estos muchachos es eso. En el tiempo que yo tengo trabajando con la doctora, ha sido de gran provecho para mí, porque he aprendido bastante, esa no era mi área. Ya esta residencia tiene cinco para seis años, ya vamos teniendo productos. Una de ellas ya se encuentra en Barahona, otra está en San Francisco de Macorís. Esa es mi idea, que si son de pueblo, regresen a sus pueblos. La doctora es una persona muy humanitaria, la doctora es una persona muy luchadora, y para mí la doctora entiendo, entiendo que aparte de ser como una madre en el ámbito profesional para nosotros, también es una maestra, porque ella nos enseña, no solo en el ámbito académico, sino también en el ámbito de la vida. La doctora Cabrera es sensible, humanista y cariñosa. Gracias.